Al sacar al chatón, tira más adelante a Luis Pérez y deja como único contención al Pando Araújo. ¡Acá viene Rafa Moloto! ¡Golazo! ¡Gol de la Chivas! ¡Rafa Márquez uno! ¡De manera de controlar la pelota! ¡Y de media vuelta meter un derechazo que sorprende a Corona! ¡Empataron la Chivas de Alotreye! Control dirigido, se quita la marca pegajosa de Perea y es un escopetazo lo que saca. No le da tiempo ni a Perea y tampoco a Corona al fondo. O sea usted, ahí ya preparó el disparo, saca el fogonazo y no tiene reacción Corona porque no es posible. Es un auténtico golazo el que está marcando Rafa Márquez. Y en qué momento se pone muy bueno el partido con el empate a uno. Y ya veremos en acción a este hombre que está ingresando.